Música Y toda la tía desaparece Tira el móvil a la basura, se coge una tuba en plan bohemia y se tira Decide quitarse del medio, nunca más vuelven a saber de él Como quien deja de salir los fines de semana, pero en plan bestia Pero eso no se lo obtiene, tío Ahora mismo estamos súper conectados Es imposible que tú rompas el todo con tu entorno y nunca más vuelvan a saber de ti Esto no, es como hacerle a hacer Facebook y punto Claro, Quillo, si quieres que te destoje la película, te cuento cómo lo haces y te ahorras ahí a verla Siempre estás igual, que no te he dicho que me la cuentes Pero bueno, que ya la veré, que eres más borde, tío Bueno, Quillo, me ha dicho Alberto que a mí no estás apuntado, que bien Sí, bueno, todavía lo estoy dudando No me siento seguro, tío No estoy en forma Vamos, que estoy desentrenado Anda ya, anda ya Te conozco y sé que vas a poder Ni que fuera la primera vez, vamos No sé, tío A las 3 de la tarde A las 3 de la tarde ¿Me voy, Luis? Mi madre hoy tiene puchaditos y yo no le sale Tú tranquilo, yo no le sale Yo Yo Tú tomela Tú tomela Tú tomela Tío Tío ¡Gracias! 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 Señor ¿Dónde vas? ¡Corre un ratillo! Pues llévate esta Que ganas tenías de meterme con el faga Buenas pipas tienes Mi madre dice que es gilipollas. 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 ¡Gilipollas! 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 ¡Biten! ¡Gilipollas! 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 ¡Vamos! No entra, el rebote es para Milotic Jugando rápido para Sergio Rodríguez Ahí va el contrataque del Real Madrid Llull abriendo la esquinita para Charly Que quiere ir Sergio Rodríguez Se va a mover la línea de fondo El corte de Ruiz Fernández por el centro de la zona No entra, el rebote para Navarro Ahora que corre es el Barcelona Navarro para Brines Falta de Llull Segunda de Sergio Llull Estamos al minuto catorce Y lo que se protesta ya Al minuto catorce Y ya Vamos Vamos campeón, coge tu día Vamos campeón, coge tu día Lluís, Lluís Sé fuerte, ánimo Mi padre dice que no vas a poner Pero yo creo Sí, pero yo creo Sí, pero yo creo Vamos No te quieren aceptar No les interesa Solo quieren dominar No sé por qué no Pero podrían inventar Eres a la oficina Y una cura mental ¡No te quiero ir a la oficina! Hostia, tío, hacía un montón de tiempo que no nos pasaba tan bien ¿Ves? Te lo dije Y esto con Montalentiqui, nunca se olvida Tenías razón, bicho Y voy a aguantarte al final ¡Vamos al cajillo! Y una paz social Eres un negocio que no quieren aceptar María, no te quieren aceptar No les interesa, solo quieren dominar No sé por qué no, pero podría aumentar Eres salud física Y una cura mental ¡Vamos al cajillo! ¡Vamos al cajillo! ¡Vamos al cajillo! ¡Vamos al cajillo! Gracias.